A ver chavales, no os voy a mentir. Llevamos unos días en los que literalmente hemos perdido la noción de las gambleadas. Venimos a la Cage Hub, pillamos alguna de las armas que hemos conseguido previamente, la vendemos, metemos gambleada del inframundo. Como os dije, este mes de octubre la prioridad no es sacarme skins, que ya sabéis que me encanta, sobre todo si las cosas van bien, pues siempre tengo algún regalito. Pero el principal objetivo era meter un sorteo tocho. Bien, yo os voy a hacer una preguntita. ¿Qué os parece si os meto un sorteo de una VP Dragon Lore? Único ganador. Puede participar prácticamente todo el mundo. Quiero saberlo, porque he estado a punto de venderlo y digo, tío, igual es el sueño de mucha peña. Conclusión, no lo voy a tocar de momento hasta leer los comentarios de este vídeo. Estamos a día 7. Dicho esto, voy a gamblear, pero con el objetivo de no vender el VP Dragon Lore, porque igual a alguno de vosotros os puede cambiar la vida. Es lo que he pensado. Digo, hostia, está guay hacer 4 ladrillos de sorteo y pillar 4 ganadores de 1000. Que cambia un poquito la vida a 4 de vosotros. Pero chavales, le cae a un argentino, un VP Dragon Lore de 7 ladrillos, lo vende por dinero real por 6.300. O 6.000 dólares. Eso son años de trabajo, ¿no? No sé, en mi mente, ¿no? De pensar cosas estúpidas, supongo. Tenemos 2 ladrillos que fue de lo que nos sobró en el último vídeo. A pesar de haber ganado el VP Dragon Lore, nos quedamos prácticamente igual, ganando quizá 300, 400 pavos, hice el cálculo. Conclusión, por favor, por favor. Llevo racha mala. Esta caja me debe dinero. La Contra Snoot no pago mucho. La Peafruit se portó más o menos bien. La Snorty... Es que estas... O sea, literalmente si yo tuviera que crear una caja que me encantara sería esto. Mirad. Esta es mi batalla deseada. 1.690 pavos. Tío, podría hacerlo. Podría hacerlo. Puedo vender... Hay unos guantes que puedo vender. Voy a hacerlo. Hostia, empezar así. Es que soy un puto psicópata, tío. O sea, el día que tenga que empezar a volver a depositar y que ya no me queden skins en el alimentario, por favor, paga. Dagas. Con dagas me conformo. Perfecto. Bien. La primera en la cara. Si alguien tenía que pumpear, que fueran ellos en la primera. Es la más barata. Peafruit. Cuchillardo. Recuperamos. Pedazo de mierda. Estamos arriba, va. La Contra Snoot. 300 pavos de caja. Estamos muertos. Vamos a rezar. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones acaba de pasar? El BotPoke. Seis ladrillos. Siete ladrillos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. BotPoke. Hostia, hacía mucho que no veía caer. Hostia, en minimalware, tú. 0,09. 0,09. 0,065. ¡Qué locura! Hostia, me acabo de arreglar mucho, ¿eh? No sabéis cuánto me acabo de arreglar esto, tío. ¡Qué locura! Vale, a ver. Vendemos. 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 ¡Qué locura, eh! ¡Qué locura! Esto nos ha costado 1.500 pavos. ¡Hostia, podríamos hacerlo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! De verdad, chavales, miradme la cara. Cuando tenéis dinero que os ha costado muy poco esfuerzo conseguir, siempre las probabilidades de que se pueda quemar más rápido que el que sí que te ha costado esfuerzo conseguir son mucho más elevadas. Ha sido ver el dinero que tengo y me han dado ganas de hacer una batalla de 8 ladrillos. ¿Por qué? Porque en tu mente no pierdes 8 ladrillos, pierdes 1.500. Lo que pasa es que dejas de ganar 6.500. No. Si lo hago y pierdo, pierdo 8 ladrillos. Son míos. Están en mi cuenta, ¿entendéis? Así que no os dejéis influenciar por vuestra puta mente, que es una hija de puta. Siempre quiere más. No. No, 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 no. No, 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 no. Es más, para relajarse. Esta batalla no la habéis visto en vuestra puta vida en mi canal. Y tenemos que hacerla. Ahora te calmas un ratito. Creo que es la primera vez que abro el osito suertudo. Lucky Teddy. ¿Te imaginas que esto paga infinito? Y a partir de hoy estoy todo el día abriendo esto. De momento, bueno, han habido profits. Oye, me cuesta 0.25 tú. Hostia, no os voy a mentir. El precio de estas skins no me lo sé. Con la mano en el corazón, ¿eh? Es que no me lo sé. Voy al último. Hostia, pues no veo que pague poco, ¿eh? O sea, porcentualmente con las gordas... A ver, esta ha sido una estampada, está claro. Ah, hemos pagado 2 euros y medio. No hay ninguno profit. Como que ha pagado suficiente. Cuidado. 22 centimos. 1,50. Hemos adelantado un plebeyo. 0,15, 0,06. Hostia. Es duro, ¿eh? A ver, yo voy a respetar absolutamente cualquier nivel económico de cualquier persona. Pero hacer esta batalla, en mi opinión, es un coñazo. Esta. ¿Qué? Si tienes 2 pavos y medio, en mi humilde opinión, creo que merece bastante más la pena que hagas esto. Por ejemplo, algo más... ¿Sabes lo que te digo? Ya, te puedes soltar, supongo, de 3 pavos. De hecho, te puedes soltar 124, que no va a ser la opción. 152, ninguno provee. Espérate tú, que la caja de 0,25 igual es la más profe de toda la página. 2,19. Ya se ha remado la caja, el hijo de puta. Eh, cuidado, esto se ve bien. 0,49. Ahí voy. Y ahora la de Hellfire, que me va a soltar. Hostia, la Hellfire tiene porcentaje que te soltar a Hellfire bastante alto. Bueno, me toca ganar, me toca ganar. No, 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 tranquilo. De verdad, podéis estar tranquilos. No me ha pagado nada, ahora me toca ganar. Es la de quemar la baza de la mala suerte cuando te toca. Cuidado que está el hijo de la gran puta de la OVP en Dragon Lore. El puto es un normal este. Hostia. Voy el último. El Underdog. Corticera, esto no cuesta dinero, me acuerdo. Siempre que cae, siempre me viene a la mente. Hostia, la Jade, qué locura. Tiene que costar una pasta. Aquí puedo ser el primero. 29,77, 29. En qué estado vale el Scarred, tu puta madre. Ya no me ha pagado nada. 4,19. Lleva 2. Voy el último. Fuck. Está siendo duro, eh. Está siendo... Joder, que llevo 3 seguidas palmadas. Big water. 31 pavos, 34. La que me ha caído a mí antes, me la da en peor estado. Grabado. 123. No sé, a ver en qué momento me caen a mí unas putas. Tú. Que cuesta 80 pavos la caja. Hola. ¿Qué coño estamos haciendo, macho? Que eso le ha dado una profit de todas. Fatornio. Estoy extremadamente lejos. Hostia, es dura esta caja, eh. Brother, es extremadamente dura. Hace una batalla gorda. 1.600 pavos. Terrorista. Es aleatorio. Clásico. Me tendría que pagar algo, ¿no? Por probarla bien, tío. Es la típica caja que no le he dado. Son 1.600 pavos, uno profit. 1.600 pavos, lo que hemos pagado cada uno. Es decir, la batalla es de 6.400 dólares. Llegaremos. Veremos un arma de 200 pavos, quizá. 50, 52, 50. O sea, es como que hay 3 tiers. Este cuesta. Para una que me paga, tío. Joder, qué locura, macho. No sacan 200 pavos ya por la cara, eh. Ok. Ok. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? 30. A chuparla. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Adelantado, gilipollas. Me está gustando. Eh. Pantera Onca. Me está gustando la caja de Weirisnail. Me está gustando más. La Pantera Onca en minimal war en Fat Room se va a 400 y pico. Tú, lo del cuchillo este es completamente normal o qué? O sea, ¿por qué nos han dado 4 cuchillos de supervivencia? Se ve muy bien esta, eh. 56, 50. Me la pela. Estamos a 160. ¿Mantenemos la distancia? Ganamos distancia. Me gusta. Más. Cuchillo. Hostia. Preparada estratosférica, eh. Estamos a 20. Va, por favor, a mí. Depende del estado. Bueno. 30 pavos de diferencia. Vamos, va. Guerrero. Doble famas. No vamos a llegar. 96, 35. Prácticamente empate. Seguimos estando. A tiro de piedra. Va, por favor. La Tentic of Fire. Buen estado. Hostia, putas. Se están alejando muchísimo, tío. ¿Dónde están los cuchillos ahora, cabrón? Me gusta. 100. Adelantamos. A 20 pavos. Va, por favor. Me gusta. Ya está. Adelantaos. Joder. Que quedan 3 y estamos apretados por el culo. 50 de diferencia. No me la... Vale. Vale. Hostia, yo voy profit, eh. Quedan 2. De momento no paga mucho. Y estamos literal... Estamos a salvo. ¡Estamos a salvo! ¡Vamos! Ahí está, hostia, la Wearsnell pagando, perra. 1.400, tú, de puta madre. Hostia, bro. Este mes va a ser el mes de los sorteos de las Arrasco Dorado. Voy a intentar cambiar algo, literalmente, a dinero. Y diréis, ¿cómo puedes hacer eso? Voy a intentar... Es una liada. Esto es una liada, eh. Al ser 1.200 pavos, no me gusta tener tanto aquí. Pero creo que a una mala me quedaré con 1.000 pavos. A no ser de que alguien pumpe. Es el modo share. Todo lo que caiga se reparte entre todos. Me vale. Me vale. Ok. Ok. Otro. ¡Alguien! ¡Gordo! ¡Me vale! Pero... Sí, ¿no? 1.309. Crea similar, vale. A eso voy... Hostia, pues esta caja igual es la que renta hacerlo, eh. Claro, a ver quién tiene polla M3600 pavos. Como no caiga nada las tampadas, gorda. Va, por favor. Aquí te voy a soltar una puta hole del tirón. ¿Y si te va la olla? Y no es tan complicado, eh. Que el porcentaje no es tan bajo. Me gustan. Carambardo, para padre, 1.400. El resto, mierda, eh. Necesitamos otro, como antes. Bueno, no está del todo mal. A ver, yo creo que hemos palmado. Creo que hemos palmado. Sí, hemos palmado. Hemos metido una estampada gorda. 300. Vale, ya está. Me planto. Me planto. Sí, 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 sí. Eh, chavales. Qué puta aberración. Qué puta locura, tío. No tiene sentido. Vamos a meter un por 10, tío. Quizás la mitad de esta será un 1%. ¿Te imaginas? Os quiero mucho. Nos vemos mañana. Página en la descripción. Código Poker. Casehub.com Por con responsabilidad. Yo os dejo los dos ordeos activos en la descripción. Venga, adiós. ¡Suscríbete al canal!